que ha sido una experiencia bien distinta para mí de trabajar yo estaba muy acostumbrada o venía más bien con la costumbre de hacer discos creando la composición desde un instrumento desde la guitarra al piano y esta vez me fui directo a bases como baterías agarre samples no tenía nada cuando me puse a grabar el álbum le hablé a dos amigos a Manu Jalil y a Daniel Martínez productor e ingeniero y les dije vengan a mi casa nos vamos a encerrar dos meses y cuando llegaron no tenía ninguna canción pero esa era la idea no tener canciones como tal sino que crear desde otro lugar la música entonces claro es bien distinto creo como todo desde el sonido hasta hasta como lo hice